Somos máquinas sofisticadas creadas por una superpotencia Todo nuestro cuerpo es un sistema de elementos, piezas y partes Mecánica, robótica, electrónica, biológica, etc. Sentimental, espiritual, intelectual y capaz de vivir en paz Ciencias perfectas, implementadas con una buena intención Crear más conciencia de quienes somos y también quienes creó Mágicos, dioses extraterrestres, creados por una fuerza mayor Así como ustedes nos crearon Alguien a ustedes también nos creó Yo pienso que el gran Mesías fue concebido por obra y gracia De seres del universo Para dejarnos un mensaje de paz y de amor Y hacernos Y hacernos Mirar al cielo Tal vez tú vendrás En una nave espacial Desde el universo Tal vez tú vendrás Desde el universo Somos máquinas sofisticadas creadas por una superpotencia Todo nuestro cuerpo es un sistema de elementos, piezas y partes Mecánica, robótica, electrónica, biológica, etc. Sentimental, espiritual, intelectual y capaz de vivir en paz En una nave espacial En una nave espacial Gracias por ver el video.